Uff, ¿qué pasó Figu? Hablamos inmortal Dímelo, dímelo, te noto un poco pensativo Si, ya tú sabes una jeva ¿Qué pasa? Dímelo No, pues, no me hay el micrófono y te lo cuento Dale, dale Mira, la verdad pana, es que ella y yo Somos, somos dos bandidos Viviendo un amor prohibido Cierra tus ojos, coge mi mano y solamente déjate llevar Porque tú y yo Somos dos bandidos Viviendo un amor prohibido Cierra tus ojos, coge mi mano y solamente déjate llevar Es la curiosidad que me causas Quiero hacerte mía y no ponerle pausa Tú sabes, mamá, que de todo tú me causas No le eches tanta mente que te espero Ven, avanza y dale, baby Solo lúcete pa' mí Modelas a tanguita que te quiero ver así Pa' cogerte el culito Mientras te voy tocando ahí Son cosas fenomenaleras que tú me haces sentir Y no me importa Mientras tanto, que nos toque escondidos El gran problema nuestro fue tratar de ser amigos Porque la atracción es solamente una sola Y mira el dilema en el que estamos ahora Porque somos, somos dos bandidos Viviendo un amor prohibido Ven Cierra tus ojos, coge mi mano y solamente déjate llevar Porque tú y yo Somos dos bandidos Viviendo un amor prohibido Ven Cierra tus ojos, coge mi mano y solamente déjate llevar Es que me matas Ese cuerpecito y tu carita a mí me encantan No es lo que es esta, toque aquí, pero mulata Yo no te hablo tanta lata Olvidemos a nuestras parejas Fumando un poco de maca Mi gata Con el humo bien disperso Cantándote al oído Improvisando un verso Lleno de amor, lujuria, con cariño y mucho sexo Me invento miles de cosas Y con eso te convenzo Prende inciencio para verte más motivar Porque de esta aventura solo queda disfrutar Sabemos cuando empezó Pero no cuando acabará Por eso como dice el coro Solo déjate llevar por mi hija Que yo te haré sentirte Lo juro que me crezco para hacerte venir Dentro de ti Que me grites y me ultrajes Mirándome a la cara Tú pidiendo que no pare Que te maltrate Pero con buena intención Quiere sentirlo duro Pero también con amor Ella está clara Y no me dice que me quiere Que prefiere evitar Involucrarse mejor Porque somos Somos dos bandidos Viviendo un amor prohibido Cierra tus ojos Coge mi mano Y solamente déjate llevar shorty Porque tú y yo Somos dos bandidos Viviendo un amor prohibido Cierra tus ojos Coge mi mano Y solamente déjate llevar shorty Que locura la de nosotros Que solo he hecho pensando En ti y en mi Y no tenía otra manera De decírtelo mambo Tú sabes quién es El figo de nuevo Directamente desde House Music El inmortal de Prodúcer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!